Con motivo del fin de curso, la Delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Federal del Consumidor inició 10 procedimientos sancionadores por incumplimientos de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor e incumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Derivado de estas medidas, las acciones que se emprendan dependerán del tipo de violación que pueden ir desde sanciones económicas mínimas de 700 pesos a más de un millón y medio de pesos. Para evitar que se presentaran violaciones a la Ley Federal del Consumidor que tienen que ver con la falta de información a los consumidores o no se expiden los comprobantes de venta correspondientes, se realizaron 55 visitas de verificación a negocios de ventas de regalos, paquetes de fin de año, de decoraciones, entre otros propios de la temporada. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.